Cuando sube mucho el agua, esto lo vemos en chicas, sobre todo chicas jóvenes que están queriendo cuidar su peso y toman 2, 3 litros de agua o hacen retos de detox y cosas así. Se toman 2 litros, 3 litros de agua al día, no comen sal o comen muy poca sal y entonces primero empiezan a bajar de peso y luego ya no bajan de peso y empiezan a tener síntomas de fibromialgia, de disautonomía, cansancio, anemia, uñas quebradizas, caída de cabello, zumbido de oídos, ansiedad, angustia, ataques de pánico. Si ustedes googlearan ataques de pánico y crisis hipoglicémicas son lo mismo. Cuando hay una crisis hipoglicémica es cuando repentinamente baja el azúcar de la sangre. ¿Por qué baja repentinamente? Pues porque hay un gasto metabólico mucho más alto de lo normal porque al haber más agua y menos sal el cuerpo se tiene que esforzar más. Para eso gasta más energía. Para gastar más energía se gasta más rápido la glucosa. Cuando se gasta más rápido la glucosa se le antoja el azúcar, tiene mayor apetito y además baja muy repentinamente el azúcar en la sangre cuando hay un cambio de clima. Ok. Como la baja de glucosa conlleva un cuadro que parece ser emocional, ansiedad, angustia, taquicardia, sudores en las manos, palpitaciones, mareos. Un estado de pánico. Se le interpreta eso que es emocional, psicológico. No es emocional ni psicológico. Es 100% fisiológico. Es lo mismo que le pasaría a una persona que se mete un temazcal o a una sauna y no se hidrata correctamente y toma pura agua sola. Si se deshidrata rápidamente en ese momento va a manifestar síntomas parecidos. No es porque esté teniendo una experiencia espiritual en el temazcal, es porque se está deshidratando. Ok. Esas son crisis hipoglicémicas. Las interpretamos hoy equivocadamente como ataques de pánico y es muy común por la desproporción de agua y sal que se consume. Gracias por ver el video.